Hola, esta es mi mejor amiga, Gendet. Ella y yo hemos sido mejores amigos por nueve años. Nos conocimos en la escuela secundaria y ella naciste en México. ¿Dónde viviste en México? Ella nació en México. Ella nació en México. ¿Dónde viviste en México? Yo, bueno, viví, nací en Monclova, Coahuila. Es una ciudad en el norte de México que está como a dos horas de Monterrey. Y está a cinco horas de San Antonio. ¿Cuántos años viviste en México? Viví en México por siete años. Y luego a los siete, cuando cumplí siete, un mes después, mi familia se vino para acá, para los Estados Unidos. ¿Y cómo es tu familia en México? ¿Cómo son tus abuelos? Mis abuelos son muy lindos. Los extraño mucho. Porque no los he visto desde que tenía siete años. Entonces, no los he visto en trece años. ¿Trece años? Sí. Y los extraño, los extraño demasiado. Pero mi abuelita hizo una cuenta de Facebook el año pasado. Entonces, sí. Entonces, gracias a Facebook, siempre nos mantenemos en contacto. Siempre que pongo una foto, siempre mi abuelita comenta o mi abuelito. Sí. Veo que ellos comentan en sus fotos. Muchos. Sí. Ajá. Sí. Siempre van comentando. Y mi familia de la parte de mi mamá es muy grande. Mi mamá tiene siete hermanos y hermanas. Y primos. O sea, ya perdí la cuenta de cuántos primos tengo. Qué largo. Sí, son demasiados. Pero me encanta tener una familia grande porque es mucha gente que te quiere, mucha gente que te puede dar consejos. Y es muy divertido cuando... Bueno, mis memorias de cuando era chiquita son muy lindas. De mi familia así grande. Sí. Pero unos miembros de tu familia visitan tú y tu familia en Texas, ¿no? Sí. Mi tía Charito, la hermana de mi mamá, y mi tío Juan, el hermano de mi mamá, siempre nos visitan desde que... O sea, desde que nos vinimos para acá, siempre nos visitan cada año, cada dos años. Entonces, así nos mantenemos al tanto de cómo están y nosotros también. Awww. Pues, ¿te gusta vivir en Austin? Sí, me encanta. Me encanta. Dallas es mejor. Awww, no. No me parece. No, es que nunca había vivido en una ciudad tan grande, ni en el centro de una ciudad. Como yo voy a UT, está en el mero centro de Austin. Y es muy diferente porque nosotros crecimos en Frisco, Texas. Y es como una ciudad muy... Así como que nadie, nadie camina, todos manejan. Sí. Este, la gente toda es igual. Sí. Ajá. Y aquí en Austin, o sea, hay gente de todas partes del mundo, de todo el país. Y conoces a tanta gente con ideas tan... Sí. Tan diferentes y aprendes mucho. Yenna y yo vivíamos en la misma calle. Ajá. Sí. Este, y luego ya cuando, cuando seamos doctoras, vamos a vivir, también vamos a ser vecinas. Sí, sí. ¿Qué materia, qué materia estás estudiando en la universidad? Estoy estudiando neurociencia y español. Y, ¿cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita es neurociencia, definitivamente. Uh. Sí. ¿Cómo es? Es neurociencia muy difícil. Sí, es muy difícil. Este, porque es un campo de ciencia que todavía no se conoce muy bien. Entonces, es difícil tratar de aprender algo que todavía mucha gente, o sea, no hemos descubierto mucho sobre ello. Pero, se me hace muy, muy, muy interesante. Y me parece fascinante que, o sea, una parte tan chiquita de tu cerebro que se lastime o que se dañe, puede afectar tu personalidad, o tu cuerpo. Y, no sé, se me parece muy fascinante la neurociencia. Sí. La neurociencia me parece muy, muy fascinante, o muy fascinada, muy fascinada. Pero, pero, no pienso que SMU ofrece esa clase. Sí, porque por ser un campo tan nuevo, muchas escuelas todavía no ofrecen estas clases. Este, entonces, está, todavía está, la neurociencia va creciendo mucho. Este, pero entonces todavía, este, hay muchas escuelas que no lo tienen, pero, pero poco a poco se va expandiendo. ¿Es, es tu grado en neurociencia buena, o bueno? No. No, para nada. Es, 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 o sea, es mi materia favorita, pero mi calificación es muy mala. Sí. Sí, química es, es la misma para mí. Me gusta mucho la clase de química, pero mi grado no es muy bueno. No, pero, en el futuro, Jenna y yo queremos, queremos asistir la misma escuela de medicina. Y queremos, queremos trabajar en la misma hospital. Ajá. Y, queremos ser vecinas, y queremos tener hijos bonitos. Y esposos negros. Sí, sí. Y, y, y cuando, cuando paguemos nuestras factores de la escuela de medicina, con, compra, compraremos una isla privada. Sí. Solo para nosotras y nuestra familia. Sí. Y nada más. Y nada más. Pero, necesitamos hablar, hablar sobre, sobre los problemas a su, a tu universidad. Ha ocurrido una tragedia en el campus, ¿no? Sí. Este, la, la semana antepasada, este, encontraron, nos mandaron un correo que habían encontrado un cuerpo, eh, ahí en un arroyito que, que está ahí en la escuela. Y dos días después nos dijeron que el cuerpo era de una muchacha de 18, de 18 años, un estudiante de UT, que se llama, se llamaba Haruka Weiser, era estudiante de danza, y este, básicamente lo que pasó, iba caminando como a las nueve de la noche, después de, 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 salir de práctica, de danza, y un hombre de 17 años, vagabundo, la, la siguió, y yo creo que nada más la quería robar, pero, la siguió, y, dijeron que la causa de muerte fue estrangulación, entonces la estranguló, hasta que falleció, y, y también encontraron pruebas de que la, la, abusó, abusó de ella sexualmente. ¡Qué horrible! Ajá, y, o sea, lo que da más miedo es que, o sea, pudo haber sido cualquiera. Yo, el año pasado, cuando vivía ahí en, en, en campus, caminaba, o sea, siempre, nunca me daba miedo, caminaba a las dos, tres de la mañana, a la biblioteca. Al gimnasio. Pero, ajá, y nunca, o sea, nunca tenía miedo de que algo me fuera a pasar, porque yo siempre decía que, oh, estoy en, en campus, o sea, no va a pasar nada, pero nunca sabes, este, y bueno, esto, es muy triste, es muy triste, pero, sí, es, es muy triste, ajá, pero nos ha, o sea, nos ha, nos ha, nos ha ayudado a, a estar más alerta, y a no confiar en, en cualquiera. Sí, um, ¿te, te sientes segura en el campus? Sí, me siento segura, este, ahora hay mucho, hay muchas, no, nos están diciendo mucho que tengamos cuidado a caminar solos, o que no caminemos solos, este, hay, hay una compañía a la que podemos hablar, ajá, eh, que nos, que, a su punto le hablas, les hablas, y te mandan una persona para que camine contigo, ajá, y también hay otro número que le, que puedes hablar, y, y una patrulla te, te lleva a donde, a donde, a donde, donde tengas que estar, este, para que no tengas que caminar solos por la noche. Sí, sí, me siente, me, me siento muy segura en el campus de SMU, pero siempre hay malas personas en todas las comunidades. Ajá, y nunca sabes, y eso es lo peor, que yo antes a los vagabundos como que me daban lástima, y decía, ah, no, no me van a hacer nada. Sí. Sí. Pero, o sea, nunca sabes, y no, no nada más los vagabundos, puede ser cualquiera, cualquier persona. Sí. Sí. Pero, sí. Es muy triste. Sí, es una lástima. Pues, ah, gracias por hablar conmigo, y, ah, una pregunta más. Eh, ah, sí, 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 si, ah, si tú vivieras en Dallas, ah, viviríamos juntas? Sí, claro que sí, seríamos inseparados. Claro que sí. Entonces, ah, entonces espero que tú tengas una noche bueno, buena, una noche buena, y hablaré, te hablaré, luego. Okidoki. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo mucho. Más bien. Adiós. Bye. Adiós. Bye.